Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoñel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. Se produce Caracol de la Comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Información en directo desde Caracol, Medellín. Sin mucha atención, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América. En el debate, Pablo a Mia Gaviria murió en la ciudad de Medellín. ¡Nobreda de Roma! ¡Nobreda de Roma! ¡Nobreda de Roma! ¡Nobreda de Roma! Padre con el alma que mi Dios es padre Que la tristeza que yo he tenido Se ha convertido en alegría Ver este gentío y lo que dicen de mi hijo Mi vida marino, la tormenta olvido, las promesas hechas otra vez. Mi manda un limón, suefuta el simón, por los peggio al fin de lo que otra vez. Algún bosque, salgando mi amor, me la dieron mi amor, salga por las vías como vos, mi amor. Subtitulado por Jnkoil Nunca pudo llorar, ni soñar al dormir Pero sabe que en las dos es tarde ya Todo el bloque limón, nuestra gente no Pana y clata, mi Dios, no quiero escuchar Cumbias y merengues crueles, otra vez Pana Pana ¡Gracias!